La mujer y la prima Son dos cosas que se parecen La mujer y la primavera Son dos cosas que se parecen La mujer huele, sé que está buena La primavera cuando florece La mujer huele, sé que está buena La primavera cuando florece Venga mujeres a vacilar El tiempo que se va a volver Venga mujeres a gozar El tiempo que se va a volver Porque deben de comprender El hombre que la celas porque la quiere Porque deben de comprender El hombre que la celas porque la quiere Tú dices que soy hombre malo Pero eso no puede ser Tú dices que soy hombre malo Pero eso no puede ser Hay muchas cosas buenas en el mundo Pero nada como la mujer Hay muchas cosas buenas en el mundo Pero nada como la mujer Venga mujeres a vacilar El tiempo que se va a volver Que vengan de comprender Que vengan las de Salinas que vamos a perrear Porque deben de comprender Que el hombre que la celas porque la quiere Porque deben de comprender Que el hombre que la celas porque la quiere La mujer es mejor que la celas Y que todita la celas del mundo La mujer es mejor que la celas La mujer es mejor que la celas Y que todita la celas del mundo Si un bebé de almohada sirve de estela También de tu hija yo te lo juro Si un bebé de almohada sirve de estela También de tu hija yo te lo juro Venga mujeres a vacilar El tiempo que se va a volver Venga mujeres a gozar El tiempo que se va a volver Porque deben de comprender Que el hombre que la celas porque la quiere Porque deben de comprender El hombre que la celas porque la quiere Venga a la Salinas que vamos a perrear El tiempo que se va a volver A la vela de la vela tú me tienes que llevar El tiempo que se va a volver Pero que deben de comprender Si es que me conviene El tiempo que se va a volver Yo tengo una bolita Que me sube y me baja Chequeame El tiempo que se va a volver Si el tiempo está pasando Y no se espera la muerte El tiempo que se va a volver Yo quiero que tu seas la mamita que me peine El tiempo que se va a volver Yo quiero que tu seas la mamita que me afeite El tiempo que se va a volver Yo quiero que tu seas la mamita que me lava los dientes El tiempo que se va, no vuelve. Que me lave por detrás y que me lave de frente. El tiempo que se va, no vuelve. Qu Peter come back a consón, pero cúbele, cúbele. El tiempo que se va, no vuelve. Mírala, 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 mírala que ya se atreve. El tiempo que se va, no vuelve. Esta noche yo quisiera conocerte. El tiempo que se va, no vuelve. Resúlveme, 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 resúlveme. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Qué decente! ¡Enrique Martí de la salsa! ¡Muy lo que se parte! ¡Ese es! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Es que tu quieres bailar y es que tu quieres gozar ¡Suéltame! ¡Suéltame! Pero yo se mamá que es muleta, que no te atreves ¡Suéltame! Y avanza y no me deja el sol esta noche que llegan las 12 y la noche se vierte ¡Suéltame! Pintura de primavera para mojar los pinceles ¡Suéltame! Toma, 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 toma mi perro chun, para que juegues ¡Suéltame! Si tú te pones vieja, tú te pones vieja y nadie te quiere. El Cote se va a no vuelve. Me dio tiempo, me dio tiempo, me dio tiempo, me dio tiempo, me dio tiempo y tú te conviertes. El Cote se va a no vuelve. Y entonces te justificarás diciéndolele. El Cote se va a no vuelve. Oye mamita, pero que no hubo suerte. El Cote se va a no vuelve. Sabará, sabará pa, sabará, 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 sabará. El Cote se va a no vuelve. Por eso canto en la televisión, tanto bailo en la televisión. Porque quiero que te fijes en mí, por eso canto en la televisión. Yo canto y bailo en la televisión, tanto bailo en la televisión. Porque quiero que te fijes en mí, por eso canto en la televisión. Y cómo no, cómo no, que la lleve. Tú me avisa mamacita cuando sea suficiente. que yo lo sé mamacita que hace rato estás pendiente que el bloque se va a robar hay que un tío lo malo desaparece que el bloque se va a robar pa' que lo goce hasta que muere que lleven al joyete que el bloque se va a robar este cariño que crece en clase que el bloque se va a robar toda la noche hasta que amanece que el bloque se va a robar ay sabroso ese tumbao que tiene que el bloque se va a robar pero mamá no, 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 no me convence que el bloque se va a robar te dicen, te dicen mamita la imprudente con la varita de Harry Potter sararara sararara ayo 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 ayo